A través de su noticiero Venevisión nosotros tenemos un invitado de lujo y por supuesto muy querido por los venezolanos y por nuestra casa, Gustavo Dudamel. Bienvenido a Venevisión. Encantadísimo, Federica. Un placer compartir con ustedes. Bueno, tenerte aquí para mí es una maravilla. Te conseguí, Gustavo. Yo sé que tienes una agenda súper movida y más en este 2015 porque ustedes están celebrando 40 años de haber creado este sistema tan maravilloso a nivel mundial prácticamente. Así es. Y bueno, acá estamos en nuestra casa. Esta casa que es de todos ustedes, el Centro de Acción Social por la Música, que es uno de los sueños del maestro Abreu. El maestro es un visionario que yo creo que él vio todo esto. Estos edificios tan hermosos y bueno, la multiplicación de los niños y jóvenes en este sistema de orquesta que hacen vida dentro del sistema de orquesta. Son 623.000 que, bueno, que han ido creciendo, han ido creciendo muchísimo, en especial en estos últimos años. Se ha ido incrementando el nombre porque yo creo que el sistema se convirtió en un símbolo, un símbolo de nuestro país y del continente. No hay un escenario donde el público se levante a aplaudirlo. Todo el mundo se pone de pie para aplaudirte a ti como director y a nuestra maravillosa orquesta. ¿Cuál es el secreto, Gustavo? ¿Qué es lo que hacen? No, bueno, es un aplauso a Venezuela, es un aplauso a nuestro país. Por eso es que el sistema es un símbolo. Pero en esencia es la búsqueda de la excelencia. Recordemos que el sistema sí es un proyecto artístico social, que dentro de lo social hace una labor única en el mundo. Porque no solamente rescatar, sino hacer, construir ciudadanos a través de la música es algo muy especial, que se ha tomado como referencia en muchas partes del mundo. Ustedes han sido galardonados con más de 50 premios, pero hay un premio muy especial, el que les dio la UNESCO. Un premio que además se lo otorgan a ustedes por la proyección que tiene el sistema a los jóvenes. Así es, y bueno, como símbolo también de paz, porque el sistema es un símbolo de unión, de paz. Y creo que todos estos organismos internacionales, la UNESCO, la ONU, bueno, todos los convenios que existen con la CAF, con el Banco Interamericano de Desarrollo, son eso, son reconocimientos a esa labor de excelencia artística, de labor de esencia social, y por supuesto, bueno, la multiplicación de todos estos jóvenes y sobre todo un símbolo de paz, que es tan esencial en nuestros días. Además, estoy encantada de conversar contigo y transmitirle a todos los venezolanos las maravillas que están realizando. Una última cosita, estás aquí en Venezuela porque tienes unos conciertos maravillosos para celebrar estos 40 años. ¿Cómo está esa agenda que vamos a recibir los venezolanos? Invítanos a que se acerquen a disfrutar del talento de ustedes. Bueno, ya hemos comenzado nuestra agenda con este 40 aniversario, que no se centra solamente aquí en Caracas. En cada una de las regiones del país están sucediendo conciertos. Estamos en la mira a cumplir un millón de conciertos este año. Y eso es algo único también. Que se dice muy fácil, además. Se dice muy fácil. Ya vamos como por los 200 y algo de mundo. Y, bueno, invitadísimos, como les dije al principio, esta casa es de todos ustedes y es un edificio emblema en el mundo de lo que la música, el arte es posible. Ya voy a destacar que el edificio es bellísimo. Mil gracias por recibir a Benevisión aquí. Bueno, Gustavo, y por regalarme estos minutos. Encantada. Un placer, Federica. Encantadísima. Gracias por ver el video. Gracias.